¿Cómo hacer un nudo de corbata? Pasa uno, consigue la corbata. ¡A huevo! Eso tiene que quedar más corto. Pues el túnel no sabe hacer moños que digan nudos de corbata. Es que yo no lo he hecho de las otras personas, yo lo hago a mí, sí. Ya, ya vi. Muy bien. ¡Cabrón! ¿Yo qué, güey? ¡Puto! Berenice, ya había quedado ese nudo. Pero es que no le quedó al tuna. No sabe hacer moños, sí, güey. Ya pasa cuasiones y siente que puede humillar a todos. ¡Que la madre! Imagínate, si hubiera pasado también. ¡No, hombre! ¡Puta, no, eh!